Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gente, cadê a salva de palmas por Pena Branca del Patrimonio? ¡Gente, cadê a salva de palmas por Pena Branca del Patrimonio? ¡Gente, cadê a salva de palmas por Pena Branca del Patrimonio? ¡Gente, cadê a salva de palmas por Pena Branca del Patrimonio? Laieldada, la gracia del Señor En la flor de la tierra Onde cansa un barriar Hoy en el memory El sol vino de mazo ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, 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 oh, oh!